hola chicos bienvenido a un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar un juego llamado nikon xbox aqui estamos deja ponernos full aqui estamos vamos amigos a jugar nikon xbox miren aqui estamos dejemos que carguen nikon xbox estuve inactivo del canal por la tarea y por la escuela asi que eso esa es la razón bien bien salcamos salcamos deca bien chicos este juego se trata de que hay que correr de pngs que que andan por aqui asi que como ven ahi me mato una de esas cosas y por eso y por eso les recomiendo les recomiendo no ir por lugares donde ya vieron una cosa miren miren para correr la presion a la flecha adelante con el shift y con el alt gr son capaces de hacer la resbalada de hacer la resbalada miren miren corro y corro asi y ya y despues lo hago asi ok me mataron me han matado me han matado hola gente yo soy su hermano osea no no el peldiate hermano vas a dejar mi canal en la descrip si vale para que sepan hermano te aumentare todos los puntos y para la ultima la ultima ok un esperado eso viene si viene si viene no no simplemente corriendo y dando un click corres y das un click y asi le haces y eso para botar la puerta no para salvar no para reajalarse doqui doqui la fui canto rima la fui canto estilo la fui canto todo si va le fueron vale ya se fueron en la traficando rimas traficando estilo voy a hacer 같아요 Stuart voy a hacer le voy a correr por mi vida creo que de donde? y en ese tipo no lo se que me voy a quedar aqui? Kika? lo viste? estan por alla y por aca? estan por alla y por aca? what the fuck? estan por aca? estan por alla y por aca? hermano mira asi se le hace hay que deshardear hay que deshardear bueno al menos te al menos ya aprendiste como la tecnica de como la tecnica de como bien chicos tenemos que deshardear si o si porque si no no quiero perder la verdad es que no te digo no 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 pero para matarlo porque tu no 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 tus Cada 5 se lo quedaría duras Oicaí, oikey Oicaí, oicaí, oicaí Oəy, oooky, oカ!! ¡Chín que la madre! ¡JOE! ¡AA-AEEEEEE! Aaaabréte puerta loco A** tavóес, se cargó a todo el el being ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Sal! ¡Sal de acá! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Tienes que saltar también! ¡Jop, hop, hop! ¡Muy hop! ¡Tienes que saltar! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal de acá! ¡No, loco! ¡Qué mal! ¡Mira, eso es para... ¡Mira, basta! ¡Eso es para hermanos de artesinos! ¡Aquí! 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 ¡Ahora, alviste la puerta de ahí! ¡Ahora acabas de abrir la puerta de aquí! ¡Y cerraste la puerta de allá! ¡Aquí! ¡Has visto la puerta de aquí! ¡Y cerraste la puerta de ahí! ¡Aaah! ¡Caray! ¡Oh, loco! ¡Aquí! ¡No! ¡Peneche! 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 ¡Qué mal! ¡Se me murió! ¡Se me murió! ¡Ah! ¡Cacha! ¡Cacha, loca! ¡Dónde me tiré! ¡Jope! 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 No, es que él gritó así porque se asustó el... es porque el pene... es porque lo asustó el pene... el pene... el pene... mira... dijiste... ¿sí? dijiste otra cosa vos... ¡Obunga! ¡Obunga! A mi fiestita vamos por una fiesta no, ¿por qué me metí aquí? ¿Dónde es chico? Si había un otro loco, devuélvete a mí sí, pero yo... soy de los que reijardean ¡Jope! ¡Buena! Buen trijardeo, loco ¡Jope! ¡Penrique! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! Enjardá no gana ¿What? ¡Se erudió el teletransporte a un lugar! ¡What the fuck? Vean chicos! Vean chicos, aquí... Aquí siento que hay un wey, pero no se porque Chicos Puta Hola wey Concha la luz ¿Si se caen? ¡Ay, Dios! Locos No, te que... No quiero ir a las calles ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Untra secada! ¡Loco, me permite bajar! ¡Loco! ¡Mira tipo! ¡Cadaver! ¡Uu! ¡Vamos Karen! ¡Corre! ¡Corre!!! ¡ employeeeeexce! ¡YEAca! ¡Corre! 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 ¡CORRE Loco! ¡Corre! ¡Cocés buena! ¡Y Cosas buenas! ¡Cosas buenas! ¡Cosabuña! ¿. ? ¡Ay! ¡Me persigue! Me persigue el weeee- ¡Ahhh! No, no vayas por ahí, ahí está el laberinto del plazo de la criatura. Loco, te odio. ¡Ah, Freddy! Te odio, te odio, Freddy. Choco. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, un PNG! ¡Un PNG! ¡Se quedó encerrado el PNG! ¡Aquí no viene por mí! ¡Aquí no quiere venir por mí aquí! ¡Aquí no viene por mí, loco! ¡Aquí no viene por mí, miedoso! ¿Me puede matar otra vez de eso? ¡Aquí no viene por mí, loco! Aunque lo bueno es que esta vez no puede atravesar otra vez de eso. ¡Vio, loco! ¡Vio, loco! ¡Vio, loco! ¡Sal de acá! ¡Loco, bien, bien, bien! Lo siento, güey. Así soy de mal. ¡No, que hay uno por allá! ¡Cata maría! ¡Viva el Niza Freddy! ¡Viva el Niza Freddy! ¿Cierto, hermano? ¿Qué te fue en Niza Freddy, aquí? ¿Qué te? Y seguro que no te... Oye. ¿146? Un punto PNG, güey. Hermano, ¿por qué hago? ¡Hay un PNG! Hermano, tu récord es 146. Hay un PNG aquí. Y mi récord... Era antes de 1-7-0, pero ahora mi récord lo mejoré y ahora mi récord es... ¿Qué? 2-7. O sea, 237. Hay un PNG aquí. ¡Ah! 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 ¿Quién fue el perrán que... ¿Cómo no? ¿Cómo no fue? 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 Ya, mi hermano se quiere usar el favorito. ¿Vas a hacer el auto ya? ¿Pero a ver si hubiese alguien por ahí? No, loco, te digo. No, loco, te digo. No, loco. Loco, tenis que salir de las afezones hasta checar a otra para que cuenten. Estoy farmeando. No, loco. ¡Pero a ver si hubiese alguien por aquí, no! No, loco. ¡Viene, viene! hoy vi un PNG ahi por que venga por ahi un PNG pues si que ahora se que esta aqui PNG Sigma p 확인 una persona comina una persona However, it Rey una persona ahora hay una persona con la normaloluta Buena música la verdad chicos Yo creo que alguien viene más a Focus Hermano mira, te juro que te voy a llevar a mil Hermano, voy a llevar tu record a mil Ok Gracias Claro que sí Aquí está, aquí está, aquí está Ese es el hombre del sueño Ah, carajo Toma, tu turno a un dos Manda hacia a... Espera ahí para ti Ya sí, ya sí Ábrelo así ¡Fredo! ¡Corre! ¡Corre loco! Salí, 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 salí Oh, mierda Ah, ahí era ese güey Era ese güey Era ese güey Era ese güey Uff, 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 loco, uff Uff Ah, ah, loco, qué, qué Loco, loco, sale, coño Uff, uff Ahí está grabando un video Ay, espérate, espérate ¡No, te hagas momentos! ¡Oh! ¡Eriz se haía! ¡Nam! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ahhh! 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 Levi ¡Está loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Viene por mí! ¡Oh, oh! ¡Es Freddy! ¡Eddy! ¡Abre la puerta! Acá ya quedaron las paredes. ¡Copé! ¡Abre, loco! Aquí está el hombre del suelo, así que lo mantengo. Cierra. ¡Oh! ¿Qué? ¡Aww, bumba! ¡No! ¡Fraddie! 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 ¡Sí! Ok. ¡Uy! Abre. Ok, no abras. No abras, gracias. No abras, gracias. ¡No abras, wey! ¡Sin abrir! ¡Sin abrir puertas! No, loco se cerró, loco enojado. ¡Gracias! 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 La de arriba, la de arriba. ¡Ohh! Bien. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Corre, corre, oí la música No, no, corre, corre Abre y cierre puertas Abre y cierre puertas Abre y cierre puertas Aquí hay otra parte del mapa Miren, va a ser el mercado Aquí te Ay, Abunka Abunka Chao, loco Chao Abunka Me da ahí un pastel Abunka Está ahí No voy a entrar No voy a entrar Está de acá, es un chavo Abunka Ufff Losing a Hunkas ¿Has visto algunas hongas? ¡Hunka! ¡Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Me ha cargado ahora a mi Dios que lloró ¿Pero dónde tienes que ir? Me voy a ir tú también Para allá, para allá, para allá ¿Para allá? Pero en la parte más abajo puede ser Ahora a ver si es ¡Jopo! Bro, me conducí a la muerte ¡A ver, toma, Román! ¡Miradien! Oh Obunga Obunga Hermano, super récord Qué bien loco que... Papá, te estoy viendo Cochino Cochino ¿De qué? El...el papá toca chondo Automáticamente Altruma No, no es suero... Ya llegan los doscientos... Sonidos 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El problema es que no, 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 no. Mamá huevona Ah, verdad, una palomita ¡Vamos! ¡Reby! ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? No pedeje, señor ¡Ázmale! ¡Ay, ya tengo 200! ¡Mira los coches de eso, perdido! ¡Acá las luces se apagan! ¡Mira los coches! ¡Bien! ¡Ah, nunca te encontraste! ¡No crees! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No! ¡No! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! Ya activas la linterna Ah, ok, lento ¿Para qué sirve el corre? PNG Corre, 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 corre Sabe acá Sabe acá ¡Corre! Chao, lo joven ¿Cero F? Uy, no sabe nada Bien chicos, hay que correr ¿De rayos? ¿De dónde hay rayos? Dejá la otra parte del lado de su carajo Bien Loco no deten... ¡Jose! Al fin, loco, librado del mal ¡Jose! ¡Loco! Lo loco, como sonó al abrir la puerta de hace 5 Oh no Dame el otro caso ¡Aaah! ¿Ya me has hecho? ¡Pisita el chichero! ¡Pisita el chichero! ¡Pisita el chichero! ¡Aaah! Dale la puerta, loco ¡Pisita el chichero! ¡Ve, hombre! ¡Pisita el chichero! ¡Pisita el chichero! ¡Pisita el chichero! ¿Viste el chichero? ¡Adió a la sirena! ¡No! ¡Uff! Le cerraron la puerta al loco ¡Karenín! ¡Cierra puertas! ¡Ja! Le cerró la puerta en su cara ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! A ver esta parte Y el loco, se fueron ¡Adiós! ¿Estamos haciendo los test? No me pregunto No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Loco, no ¡Aaah! ¡Uy, qué buena! ¡Aaah! Aquí está Me mataron Me mataron el amigo ¡No! Déjame, coche Hermano, me escapé de ellos Hermano Hermano, les acabo de salvar la vida Hermano, les salvé la vida Había Había tres personajes Juntos a PNC Estaban en la salida Y yo los escribé Y me los escribé todos Y me dejé a morir Para que no volvieran No ¡China! 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 ¡Niaaa! ¡Niaaa! ¡Nico! ¡Muy bueno! ¿Por qué te pusiste para elante? Sí, loco, tengo suerte, gracias. ¡No! ¡Ande, ande! ¡Ande! ¡No sé cómo! ¡Aquí no hay nada para abrir! ¡No! Voy a tener que dejar tu plata ahí. La verdad que sí. Porque antes, después de un rato, puedo volver... ¡Carajo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Dios, loco! ¡Ya se abrió! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ja! ¡Firen, venid a Freddy! ¡Firen, venid a Freddy, loco! ¡Ven, loco! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué está ahí aquí? ¡Cata ahí! ¡Yo te aviso! ¡Cata ahí! ¡Yo te aviso! ¡Cata ahí! ¡Yo te aviso! Ok. ¡Ahora! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¿Qué había? ¿Un pnj? ¿Obunga? ¿Obunga? Ok. 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 Pod has venido. Ok. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Loco! ¡Ero se está volviendo aburrido, güey! ¡Cierra, cierra! ¡Ahora, ahora! ¡Corre! ¡Mira todo lo que hay ahí! ¡Uy! ¡No vuelto! ¡Si, loco! ¡Salca con esa! ¡Apunga! ¡Apunga! ¡No, no, no, no! ¡NOOOO! ¡Ay, loco, enojo! ¿Por qué? ¡Apunga! ¡Apunga, Punga! Hay un clipe y uno… ¡Apunga! ¡Ay, mira por mí! ¡Viene por mí, güey! ¡Mira por mí! ¡Apunga! ¡Apunga! La puta 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 la puta 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 la puta 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 la puta 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 Corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡CORRE, CORA, CORA! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, correce, corre! Loco... tuve que hacerle 15 a 16. No voy a morir por acá. Me haré a Nico. Me haré a Nico. Se murió Tujot. Se murió Tujot. Se murió Tujot. Se murió Tujot. Hermano, mi récord es de 237. Mira, mi récord está aumentando. Mira, yo superé mi récord. Superé mi récord. 142. Ok, mira a mí. Mírame a mí. ¿Y yo qué? ¡Superé mi récord! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ahí está usted y justo se cerró la puerta! Loco, qué buena. Qué buena, loco. Pizza. Carajo, ahora si se abre, cagate. Reza para que se quede cerrado hasta que se vaya bien. No le dejes a cagarte el segundo. No le dejes a cagarte el segundo. Porque te quedará bien. ¡Ciérrate puerta! Cerrado, cerrado, cerrado! ¡Uuuu! ¡Pam! Hermano, tened el primer lugar. No se lo dejes a nadie. No se lo dejes a nadie. ¿What the fuck? ¿Por qué digo? No, 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 no. ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué puta madre! ¡Concha! ¡Concha que madre! ¡Ay, mira malo! ¡Oh, no! ¡Sonic! 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 Ya no podí volver hermano. ¡Chao! ¡Ay, carajo! ¡Está loco! ¡Está en el piso abajo! ¡Sonic! ¡Se metió acá wey! ¡Dame loco! ¡Me mató Sonic! ¡Oh! ¡Vuelta! 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 ¡Me mató Sonic! ¡Vuelta! 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 ¡NSonic! ¡Se metió así! ¡Vuelta! ¡Sonic! ¡Ay, no! ¡¿Por qué ha salido ahí! ¡Ay, pero que— ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Teddy! ¡De qué hazme! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡De nuevo tú no, Sanny! Mira, me mató Sonic Ok, mira como me peleo Mira como me peleo con el tonto Sonic 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 Sonic, Sonic, Sonic Sonic, Sonic, Sonic No, no, mira Ay, no, pero acá Vos tienes el olor a No, el olor a lo otro Me lo hicieron por detrás Sonic 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 No, no, no 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 Freddy Freddy Freddy, coño, me siento Se mató a dos tiempos Freddy se mató a dos tiempos Freddy 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 Abre puerta, loco Cierra ahí, cae unos buncas, loco Chao, 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 chao Chao, loco, chao, loco, me voy Me voy a la escalera, me voy a la escalera Me voy a la escalera, me voy a la escalera Vamos a la escalera, vamos a la escalera Vamos a la escalera, vamos a la escalera Vamos chicos, vamos chicos Escalera, escalera Escalera, a la escalera Ya Equipe Ay, yo también quiero ir contigo, esperate Espérame, loco No estoy abajo Ok, no te vayáis sin mí, no te vayáis sin mí Hermano, baja, baja, baja Ok Vamos a los bajos Te amo, te amo y a los tres abajo, te espero Que estoy Ok Mira, mira, ¿dónde estamos? Bueno hermano, corramos, corramos, corre, corre, corre Ok, ok, ok Corre, aquí, ahí hay un tipo Me consiguen Me consiguen ¿Cómo va? Que no me joda No se me gusta hacer los bajos Ok, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo No me voy por los bajos Estoy corriendo ¡Zona sin sonido! No me pisa No me pisa Me pisa ¡Jame pucha! loco no one cae loco xd ahí estoy cae lo siento what the fuck me volvió a matar santo no tipo xd xd por un lado estoy viendo por un lado estoy viendo pngs loco hay pngs por ahi loco que bien aqui ahora voy a terminar el video xd 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 xd